Quiero hablarles también de memoria histórica y hablarles de la monja Sor Apolonia, la monja catalana vetificada por Benedicto XVI, que fue descuartizada durante la Guerra Civil. Quiero que escuchen a este político y la lección de memoria histórica que da a todos los sacamantecas, a todos estos sacamantecas del Frente Popular, a todos estos sacamantecas que quieren manipular la historia y presentarnos al marxismo, que es responsable de más de 120 millones de muertos, como un ejemplo de democracia y al resto como los malos, malísimos. Mira lo que hacían los sacamantecas del Frente Popular a esta monja y a muchísimos más religiosos y a muchísimas personas que no fueron religiosos. Escuche. Y mire, señora Madaula, hoy ha venido usted a contarnos su memoria. Yo le voy a contar otra, la que siempre me contaron en casa, sobre la que ustedes practican en vez de la memoria histórica, la amnesia histórica. Y le voy a contar el caso de Apolonia Lizarraga, víctima de la persecución religiosa que se produjo en España desde la proclamación de la Segunda República. Apolonia Lizarraga fue la superior general de las Carmelitas en el convento de las Carmelitas de la Caridad de Vic. En septiembre del 36 fue detenida por milicianos del PUM y encarcelada en la Checa de San Elías, en Barcelona. Una de las mayores vergüenzas de la historia de Cataluña, que se encontraba bajo el control de la CNT-FAI y que dirigía un criminal impune al que llamaban El Jorobado. La tarde del 8 de septiembre de 1936, la madre Apolonia fue llevada al patio central de la Checa, desnudada, y tras negarse a postatar de su fe como le exigían sus carceleros, fue atada de muñecas y tobillos y colgada viva de un gancho de carnicería de la pared. A continuación la cerraron viva y sus restos mortales fueron echados de comer a los cerdos, cerdos que más tarde eran sacrificados para la elaboración de embutidos que se vendían con el cínico nombre de chorizo de monja. Pues bien, para la madre Apolonia, y para las más de 8.352 víctimas asesinadas bajo el gobierno de Lluís Compáñez, no hay memoria. No hay memoria, ni cuerpo, ni fosa, ni dignidad, porque ustedes se la han arrebatado terriblemente. Es increíble, amigos, cómo se manipula la historia. Lo hemos visto con dos analfabetas mentales, pero lo vemos como los políticos de izquierda manipulan la historia, imponiendo leyes que si las criticas incluso puedes ir a la cárcel, y cómo tapan todos sus crímenes para luego hacer o aumentar los de enfrente. Esa es la realidad que siempre estamos viendo, es lo estrecho, lo estrecho para los demás y lo ancho para ellos.